En esta Semana Santa, la primera para el Papa Francisco, se ha vuelto a ver otro de sus gestos tan particulares que tiene que ver con su personalidad de siempre. Ya lo había hecho en Buenos Aires y lo acaba de hacer en Roma, donde lavó los pies a un grupo de presos. Y cómo no va a llamar la atención de todo el mundo, ¿no? Si la misa la celebró en un penal de menores que se llama Casa de Mármol. Le hizo un lavatorio de pies a 12 chicos detenidos. En su mayoría son africanos y eslavos. Entonces, esta es la primera vez que un sumo pontífice practica este ritual afuera del Vaticano, porque hasta ahora el lavado de pies se hacía siempre en la Basílica de San Pedro. ¿Y quiénes participaban? Solamente los sacerdotes, los obispos. Antes, durante la mañana del día de ayer, el Papa había encabezado la misa crismal, en la que hizo una humilidad muy dura. Es más, la había escrito antes de ser elegido Papa, y es la misma que pensaba leer en la Catedral de Buenos Aires, si es que regresaba. En ese mensaje le pidió a los sacerdotes que prediquen en la periferia, que se acerquen a la gente, que sean apóstoles con olor a oveja, dijo.